¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Estamos regresando de Expo Transporte Ampact 2019 en la ciudad de Puebla. Estamos transitando por el peligrosísimo Arco Norte, afortunadamente de día, que es un poco más seguro. Pero hoy vamos a platicar acerca de qué tal estuvo, qué es lo que vimos y de las cosas más interesantes. Seguirá Expo Transporte en Puebla o regresará a Guadalajara. Quédense, esto es Transporte.mx Bueno, después de tres días de intensa exposición en la ciudad de Puebla, pues ya vimos lo que sucedió. Ya vimos los pros, ya vimos los contras. Voy a empezar a recalcarlo primero. Muchos transportistas decían que no iban a venir a Puebla. Que ni de broma, que estaban muy moletes con el tema de la seguridad, con los robos. Lo cual es totalmente cierto. Pero, sí vinieron. Acabaron viniendo muchos que habíamos platicado anteriormente y decían que no iban a venir. Sí, sí puedo llegar a creer que hubieron menos transportistas que las ediciones que se hacen en Guadalajara. Pero, no quiere decir que estuvo vacío. El primer día estuvo bien, empezó flojo, fue creciendo. El segundo día estuvo lleno. La verdad es que lleno hasta incómodo, pues. Y el tercer día, pues, como todas las expos, ahí sí, ya todo el mundo se estaba retirando. Y la verdad es que ya no había tanta gente. Los pros. La ciudad es increíblemente bonita. Turísticamente, yo creo que es superior a Guadalajara. Guadalajara tiene sus cosas. Pero turísticamente, Puebla tiene una oferta muy interesante. No me gusta que la zona del centro de exposiciones, el centro expositor Puebla, no cuente con hoteles alrededor. La verdad son muy pocos los hoteles que tienen cerca. Entonces, te tienes que tardar en trasladarte. La zona de hoteles ejecutivos o, pues, hoteles de cadena, están en otra parte de la ciudad. Más tirándole a Angelópolis. En el centro hay mucho hotel boutique que la mayoría reservaron los expositores. Entonces, si eras visitante ya no encontrabas. La verdad es que en términos de ocupación hotelera debe haber sido un hitazo esta semana. Y también restaurantera. Esos son los pros y algunos de los contras. Bueno, otro de los contras que mucha gente hablaba era que el lugar para poder, este, el centro expositor no tenía estacionamiento, no tenía un estacionamiento para que tú llegaras. Era complicado el acceso. Se colapsaba la hora de la llegada. Los primeros días tuvieron problemas con el registro. Yo, yo, por ejemplo, hice mi registro en línea y no lo encontraron. Tuve que hacerlo otra vez. Había mucha gente en la cola. Pero, pues, eso nomás pasa las primeras horas de los primeros días. La oferta culinaria dentro de la expo, la verdad, muy bien. Tenían restaurantes. Este, ahí sí, mejorando mucho el tema en Guadalajara. En Guadalajara no tienes mucha oferta para comer ahí dentro de la expo. Y, bueno, viene la decisión. Viene a sacar los numeritos. Otra de las cosas que vi es que la nave principal, o la zona principal en donde están las armadoras, las marcas, pues, dígase International, Volvo, Freightliner, Mercedes, Kenworth, Isuzu Inno, donde están en esa zona que es la parte principal, estaba muy bien, estaba cómodo. No era tan grande como la de Guadalajara. Es un poco más chico. Y luego estaba como la nave anexa, que es la de donde yo llamaré proveedores de accesorios, ¿no? Que vienen siendo los GPS, algunas llanteras, este, los sistemas de, pues, así que de motor. Todo lo que es una proveeduría un poquito de menos impacto. Estaban en otra nave. Y desafortunadamente para muchos que le meten mucha lana a estas expos, pues, estaban un poco olvidados. La verdad es que en donde se hacía más la expo, volvió a ser el lugar en donde están las armadoras. Yo creo que ellos no están muy contentos con el resultado. Este, faltan dos años, es hasta el 2021. Nosotros hemos puesto hasta encuestas en Twitter en transporte.mx y la verdad es que a la gente le gusta más Guadalajara. Sin embargo, volvemos a lo mismo, hay que revisar numeritos. Si los expositores tuvieron resultados, tuvieron ventas, tuvieron contactos y jalo bien, yo no veo ningún inconveniente en que regrese la expo, que se quede en Puebla. Es un reto interesante para el presidente ejecutivo Miguel Elizalde. Mucha gente daba por hecho, entre ellas yo, que, pues, regresaba a Guadalajara. Después del segundo día ya tuve dudas. Yo creo que van a analizarlo con mucha calma para ver qué va a pasar con esta expo. ¿Ustedes qué opinan? Si vinieron, díganos que vieron, que les gustó, que no les gustó. Revisen, por favor. También la comunicación no es lo mismo. Guadalajara tiene muchos vuelos, muchos aeropuertos. Eso a lo mejor hizo muy regional esta expo. Dejen sus comentarios. Si les gustó el video, ya saben, denle like, compártanlo. Si no están de acuerdo, también díganlo. Y bueno, hagamos crecer esta comunidad. Que lo que busques es empoderar a transportistas con información. Que tengan un muy buen día y muy buen viaje.